La baja producción de materia prima, la falta de orientación gubernamental, la fuga de mano de obra, producto del exilio que existía desde hace dos años, entre otros factores, impactarán grandemente en la economía nicaragüense, dijo el sociólogo y economista Cirilo Otero. Es importante tomar en cuenta cuatro cosas. La primera es que nosotros producimos materia prima, y en el mundo las materias primas con esta emergencia mundial no van a tener un buen mercado en los próximos años. No lo van a tener, porque las empresas van a reducir su producción y se van a trasladar también a otras actividades. Dos, Nicaragua estaba produciendo antes del coronavirus y antes del 2018 una baja en su producción de agrícola y ganadera, y esa baja se ha profundizado y se va a profundizar más con el café, con el azúcar, posiblemente con el banano, etc., más los granos básicos. Entonces, esa tendencia a producir menos se va a incrementar. Tercero, nosotros tenemos una fuerza de trabajo que está dispersa. En su mayoría ha ido a trabajar afuera y han ido a España, a los Estados Unidos, a México, a Centroamérica y a Costa Rica. Eso es grave porque hemos perdido la mejor fuerza de trabajo. Y cuarto, es que no tenemos un sentido gubernamental que oriente los procesos productivos. Siri Lotero considera que el gobierno, la empresa privada y diferentes sectores deben estar implementando estrategias para contrarrestar dicho impacto. Desde luego, no solo el gobierno, sino los líderes principales de los distintos sectores, por ejemplo, los empresarios, los banqueros, el movimiento social, los políticos, los partidos políticos, los tradicionales. Toda esta gente tiene que juntarse y elaborar estrategias, no una sola estrategia, ni el asunto de estar dominado por alguien, sino varias estrategias que conlleven a reactivar los procesos económicos que desde antes del coronavirus ya estaban deteriorados. Para Noticias 12, Castalia Zapata.